Buenos días, aquí no estamos en Austria, estamos también en Croacia, y mismo si no parece hace dos días estaba en la costa, ahora estoy a mil metros de altura entre las montañas. Me decidí llegar hasta aquí porque mucha gente me aconsejó de visitar un lago, así que yo me preguntaba por qué toda esa gente me dicen de visitar este lago, que hay especial en este lago. Entonces confié en lo que la gente me decía y así llegué hasta aquí. La verdad estuve dos o tres días sin hacer vídeo porque estaba de verdad muy cansado, había mucho calor y dormía siempre afuera en lugares perdidos, de verdad. Pero la noche pasada estaba aquí a diez kilómetros y empezó a llover. Empezó a llover como que eran las cuatro de la tarde y la verdad yo no sabía dónde iba a dormir con la lluvia porque ya es difícil de encontrar hospedaje. Dormir afuera la lluvia es imposible. Entonces yo pensé, bueno, por una vez me voy a dar el lujo de estar en una habitación. Así que alquilé una habitación por 30 dólares. Infelizmente es caro aquí porque hay muchos turistas. Y si no me crees aproveché también para ducharme porque hacía diez días que no me duchaba. Diez días que no me duchaba estaba siempre con la misma camiseta, la misma polo que estaba toda sucia, estaba horrible, yo estaba con la barba larga, estaba todo mojado de suor. O sea, es una cosa horrible que me pasó. Así que ayer por fin pude ducharme, no me parecía verdad. Entonces vamos a conocer este lugar que está aquí cerca. La verdad las casas son bien bonitas, aquí parece de estar en Austria casi. Estas casas son casi todas casas para turistas. O sea, que alquilan cuartos o apartamentos. Me siento mucho pero no voy a entrar. Hay que pagar un boleto de entrada. ¿Y sabe cuánto cuesta? 40 euros. 40 euros para ver un lago. Y hay la cola, hay un montón de turistas. No sé que hay tanto especial en este lago. Pero yo no voy a pagar. Yo no voy a entrar. Es absurdo que hay que pagar 40 euros para ver una cosa natural que tendría que ser gratis para todos. Es un lago natural. ¿Por qué pagar para ver un lago? No tiene sentido. Pero bueno, yo me voy. Yo quiero ver cosas auténticas sin tener que pagar. Qué lindo lugar. Ya prontito vamos a llegar a la frontera con un nuevo país que se llama Bosnia. Estamos casi a la frontera, falta poquito. Estoy de verdad muy feliz porque la verdad Croacia no es más como país, pero es un país difícil. O sea, la gente es difícil. Buscar hospedaje es difícil. Todo es muy caro. Así que espero que Bosnia sea más barato. Aquí está escrito en dos idiomas. En idioma normal, Bosnia y Herzegovina. En idioma ruso, o sea, en el cirílico, Bosnia y Herzegovina. En mi vida estuve hasta ahora en más o menos 70 países. Entonces este país, Bosnia, aún no estuve. Es la primera vez que voy ahí. Así que estoy muy curioso de ver cómo es. Estoy en Bosnia. Aquí le dicen Bosna, pero en italiano se dice Bosnia. Pensó en español también. Ay, qué emoción. Nuevo país a descubrir. Aquí hay una mosquera. Significa que aquí hay musulmanos. O sea, hay religiones no solamente católicas, también hay religiones musulmanas. Parece de estar en Turquía. Es que todos los nombres están escritos en dos idiomas. De algo interesante por allá. Arriba de una colina. No sé qué es, pero es muy interesante. Bueno, aquí está escrito Spomen Park. O sea, Park Spomen, no sé qué significa. Park Spomen Park. O sea, Park Spomen, no sé qué es. Pero bueno, pienso que es algo que tiene que hacer con la guerra. Porque aquí hace 30 años sobre la guerra. En el año 90. Que duró como uno o dos años me parece. Bueno, no sé qué representan esas cosas. Parecen un poquito libros como uno puesto encima del otro. No sé. Tendrá que preguntar después en la ciudad. Aquí hay que sacar una ciudad. Aquí hay que sacar una ciudad. No tengo la mínima idea de que sea. No tengo la mínima idea de que sea. Aquí estamos cercándonos al centro de la ciudad. Aquí se llama Bihach. 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 Bueno, este es el centro, esta es la bandera de Bosnia. Este es el centro, 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 este es el centro. Aquí hay un río. Aquí construyen más una mosquea. Bueno, voy a intentar salir de la ciudad para ver si puedo encontrar algo en los pueblos o más naturaleza para dormir, porque aquí no creo que voy a encontrar algo. Por lo menos de este lado no hay trafico y espero encontrar algo. Es difícil. Me da pena preguntar a las casas si puedo dormir en su jardín, pero me tocará. ¿Has hablado en inglés? No. ¿En inglés? Un poco. Un poco. Un pequeño español. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poquito de madera. Wow. Bonita. Hay una hamaca. Aquí hay colchones. Bueno, si tal vez ellos tienen también un colchón, sería mejor, pero vamos a, porque me ofrece un café, ahora vamos a hablarle. Tiene el río todo enfrente, que lindura este lugar. Bueno, vamos a tomar el café, tal vez, después, me ofrece un colchón, algo. No, 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 no. Oye, oye, trencas, trencas. Te digo, lento, te sabe que lo hagan. Gracias, papá. ¡Chin, chin! Salud. ¡Nieven! ¡Nieven! ¡Nieven si, nos vemos y nos vemos. ¡Nieven! ¡Nieven la vida, nos vemos! ¿Ok? ¡Nieven la vida también! ¡Está bien! Y aquí está acá abajo su Also, la gira abajo... ...a abajo su una gira abajo... Bueno, al final no es nada mal, tengo aquí el colchón del señor que me ha prestado el señor, con mi saco de dormir, me pongo algo en las orejas para no escuchar el ruido del tráfico allá, pero para el resto estoy feliz. El señor tenía un brazo como con problemas y yo le pregunté que es, me dijo que es por causa de la guerra, durante la guerra él luchó aquí, porque me contó que aquí había todos los enemigos que eran los de la gente de Serbia que estaba llegando desde la montaña aquí y me contó que fue muy mal. En el año 94 me contó que era, o sea que hace, no son muchos años, son 28 años. Y le pregunté por qué hubo guerra, me contó que es por causa de la religión porque aquí son todos musulmanos y en Serbia son católicos y a mí me parece absurdo pero bueno, así, me contó que es por la religión. Bueno, voy a prepararme para dormir y el video lo editaré mañana a medio día en algún restaurante que encuentro en el camino, donde pararé por dos o tres horas para editar el video. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos pronto.